señores y feliz sábado qué bueno que están de vuelta aquí con la más versátil y una semana cargada de mucha agua guau cuánta agua señores yo me he gozado porque en esta semana aparte de que hemos sido bendecido con muchísima agua que estamos aquí siempre pendiente de ustedes quiere informarles que nosotros nos estamos mirando a través de último minuto de la plataforma de alofoque media group muchísimas gracias por estar compartiendo un momento exclusivo como cada sábado y también nos vemos en muchos canales de televisión como canal 108 de claro tv canal 56 de win canal también plataforma de américa en todos los eeuu pero bienvenido a todos ustedes porque yo sé que siempre están pendiente de una programación exclusiva y también un chismecito que está por ahí y rosana lópez está de aquel lado dándolo de las informaciones la destitución del locutor jose báez como director de la comisión nacional de espectáculos públicos y radiofonía luego de la controversia de la habitación como locutora a la panelista de fogarate amelia alcántara no se hizo esperar el rechazo de diversas figuras en las redes sociales entre ellas el damafurgo guadis jaques por el momento queda designado giovanni cruz viceministro de creatividad de información artística como presidente interino de la comisión nacional de espectáculo público que a su vez el ministro de cultura emitió una nueva resolución que recarga las pautas generales de comportamientos por los medios de comunicación eso señores me da a entender y como ustedes saben y es que hay que tener mucho cuidado al hablar en un medio de comunicación nosotros que estamos comunicando diario que muchísimas personas nos ven a diario en todo el mundo hay que tener cuidado entonces para no llegar a esto y llegar a muchas consecuencias más y esto la forma de hablar que ha hecho una revolución porque mira ya van personas despedidas por quizás una mala decisión tomada por este comunicador pero en torno a esto y muchas cosas buenas no queremos hablar en este día de cosas mal sino que hoy hemos traído una invitada súper exclusiva que nos está acompañando el día de hoy quiero mostrarles y presentarles de quién se trata cada hora de la república dominicana soy sobreviviente de cáncer de colon y mi madre es sobreviviente de cáncer de celos llega con nosotros la más versátil karina bonilla con más de 20 años en los medios de comunicación una mujer a todo terreno destacándose en los sueños del circo pégate y gana con el pachá y laborando en rcs media group una mujer madre superviviente enamorada de la vida no importando los obstáculos se define como hija de dios y así recibimos señores a karina bonilla que chulo que bueno y aparte me faltó cantante no yo respeto mucho lo que es el arte en el en la parte de canto yo entiendo que es una profesión que demanda mucha disciplina mis respetos para todos esos artistas que nos deleitan con sus canciones y sus composiciones carina qué bueno es tenerte aquí en muy versátil aquí en de último minuto qué bueno qué bueno verte bueno aprovechar esta oportunidad para que hablemos un poco sobre todo este trayecto de tu vida sobre que estás bellísima carina ay gracias gracias a ti por la invitación y a todo el equipo tú sabes que lo habíamos pospuesto porque estaba fuera del país pero si tenía muchas ganas de venir a compartir contigo raquel y con todo el público de de último minuto claro que sí yo para mí es más que un privilegio tenerte hoy y poder conversar con este frío bajo lluvia con este frío bajo lluvia y con toda esta agua que ha pasado esta semana muy fuerte mira hay que hacer algo urgente en esa ciudad mudarnos de la capital no porque es que desde que caen dos gotas de aguas ya no podemos salir a las calles entiendo que hacen un poquito más de falta de campañas educativas para que la población entienda todo lo que nos compete en cuanto a no tirar basura en la calle que son parte de lo que hacen que el desagüe pues no tenga la liberación de los conductos de agua entonces pienso que el gobierno debería tomar un poquito más de carta en el asunto en lo que es la parte educativa y de concientización de la población yo creo que es lo esencial porque de verdad que si todo está limpio no hay por qué taparse las tuberías o sea eso es lógica lógica sentido común y nosotros como ciudadanos debemos de aportar no es todo también dejar solo al gobierno exacto por eso te digo hacer una campaña educativa para concientizar a la población para que la gente entienda que tirar basura en la calle a nosotros que no hace el daño nos causa el problema mira todos los tapones que hay las inundaciones, casas inundadas barrios enteros o sea si tú vas también por el área del malecón es terrible tú ver lo que está pasando ahí también en las orillas del mar es terrible yo pienso que si educamos y también creamos una conciencia en la población pues fuera un poquito más llevadera la situación en este país así es Karina cuéntame cómo te sientes estás muy bella, estás reluciente veo como esa nueva vibra en ti qué es lo que está pasando ay Dios mío mentira, mentira nunca, siempre soltera pero nunca sola ah ok, ok ahora sí no, no, no no lo que pasa es que yo me siento como feliz en una etapa como que conmigo misma como que no quiero cederle ese espacio a nadie el que no vaya a superar el valor exquisito que tiene mi compañía pues entonces no tiene que estar en mi vida yo soy muy feliz así no, te veo más reluciente y feliz no sé por qué has traído esto cuando te encuentras la paz y es que te ves más feliz cuéntame este proceso antes del 2019 para allá para acá no, para acá no, para allá para allá antes del 2019 porque sé que del 2019 para acá comenzaste a enfrentar un proceso diferente que llegó a tu vida yo sabes que yo tengo ya 23 años en los medios de comunicación vengo de Santiago el que me conoce y sigue mi carrera sabe y todo lo que ha pasado en mi vida ha sido un aprendizaje y me han hecho mejor ser humano, mejor profesional, mejor compañera entiendo que cada cosa buena y mala ha sido de aporte para mí y que cada cosa que ha pasado me enseña algo nuevo y me hace salir hacia adelante y ayudar y aportar a otros que para que quizás no, hay gente que dice ay pero te han pasado tantas cosas malas tú lo repetirías sí, porque si no, no hubiese aprendido claro, si no, no estuviera donde estás no estuviera aquí porque uno siempre dice bueno, pero qué pasaría si no hubiese llegado hasta los malos amores qué cosa, eh sí cuéntame esta trayectoria cuando iniciaste en los medios de comunicación qué tal estuvo y qué me puedes decir de este trabajo que estuviste con Alberto Salles la parte mejor de mi carrera fue la parte de la producción yo creo que ahí es que yo me doy un poquito más buena eres dura sí, en producción porque me gusta dirigir me gusta aportar ideas creo que ha sido de todo lo que es el trayecto de mi carrera la parte más exquisita y de mayor aprendizaje y algún día me gustaría volver a producir ¿y por qué no lo haces? falta de tiempo y de paciencia ya estoy que no ya, ya no, porque no puede coger mucha el productor como que se le va un poquito la paciencia porque tiene que producir porque los talentos son un poquito difícil sí, es verdad aparte la comunicación de hoy en día no es a la que yo estoy acostumbrada o en la que yo me formé sí, tú te formaste en una comunicación donde simple y llanamente tú transmitía algo positivo claro hoy se transmite información mucha, mucho mucho como tú me dices yo te digo no concibo la idea todavía de que República Dominicana el medio artístico se haya convertido en un circo realmente porque así como el programa Los dueños del circo es un circo realmente porque yo nunca me imaginé ni siquiera en mis sueños en ninguna parte de mi vida que yo iba a ver una comunicación donde tú tengas que agredir a los compañeros donde tú tengas que hablar de términos personales donde tú tengas que ofender donde tú tengas que amenazar donde tú tengas que despotricar al otro desmeritarlo humillarlo no, nunca me imaginé verme ahí y creo que quizás siempre he estado rezagada porque nunca me he prestado ni he sido partícipe y tampoco me prestaría para incluirme en ningún tipo de plataforma donde yo tenga que acabar a un compañero mío eso sí no creo que yo estudié para eso es cierto bueno qué te digo en el tema del estudio cuando tú dices cuando yo estudié para eso ya inmediatamente tú has pasado por una carrera que te ha costado cinco años en una universidad y te ha costado después maestrías pasar por varios posgrados en comunicación aparte de cursos que tú haces también técnicos venir a dañar tu carrera no creo que llegarías tú sabes que una vez en el 2015 16 si no mal recuerdo yo vengo egresada de Utesa de Santiago mi profesor el director de la carrera en ese momento era Bernardo Colón y recuerdo que cuando yo entré a Pegatigana con el Pachá que fue a mediados del 2014 cuando él se dio cuenta que yo estaba en Pegatigana con el Pachá que tú sabes que al principio siempre te ponían a observar o como modelo o como las llamadas palmeras que siempre se han dicho que no dicen nada ni hablan por micrófono entonces yo recuerdo que en una de las clases de él él me dijo yo no puedo creer que uno de mis alumnas más aventajadas se preste a estar parada ahí sin decir nada digo yo primero se pisa el primer escalón para poder llegar al último todo es un proceso y de estar parada ahí solamente observando con un maestro como es Frédéric Martínez el Pachá porque hay que decirlo es un gran aporte para tantas jóvenes que han querido incursionar en el medio de la comunicación y que no se le da quizá la oportunidad en otros medios pero él sí lo ha hecho para mí era un honor estar ahí aunque fuera parada haciendo nada pero aprendía de cada cosa que yo veía o sea que a todos tú le sacas provecho hasta estar de pie es necesario yo te vi te he visto en varias entrevistas que han hecho específicamente la misma pregunta y es que tal fue este trabajo esta experiencia de trabajar con el Pachá acaba de expresar claro que ha sido una de las mejores aprendizaje aprendizaje claro porque pégate y gana con el Pachá o estar del lado de Frédéric Martínez el Pachá es como estar en una escuela la gente quizás ve esa parte espontánea efervescente en las pantallas o en la radio o en las redes sociales pero nosotros lo que hemos estado de cerca y más yo con un vínculo fraternal con él aparte de trabajar con él pues aprendimos tanto una persona que se sienta contigo te dice los temas yo no conozco un solo tema que Pachá no sepa hablar de él o sea es una persona que es un gran maestro la gente lo ve y dice que es un loco que no pero ese loco es la impresión por la efervescencia de sus personajes pero el que conoce la persona y el profesional sabe que va muy desasociado el Frédéric Martínez como persona al Frédéric Martínez como ya el conductor y presentador de televisión claro son cosas diferentes porque ya tú lo conoces de una forma más a fondo que lo conoces su personalidad como tal la personalidad de él es un montaje o él es así no el Pachá no es así tú sabes que cuando el Pachá se le apaga esa cámara y ese micrófono y tú le vas a decir pero usted no usted tiene cuatro horas para hablar conmigo usted va a hablar ahora ya yo no voy a hablar más después del programa el Pachá es una persona que no le gusta conversar se sienta tranquilito se come su comida y es como que él respira la gente piensa que Pachá vive 24-7 y es falso eso no es verdad pero es una persona que yo entiendo que le ha hecho muchos aportes a muchas mujeres que hoy en día están en grandes plataformas y que han aprendido algo de él porque ejemplo en el grupo de nosotros Pachá siempre nos mandaba a hacer nos ponía un profesor para cursos de locución para cursos de 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 dicción modulación o sea a nosotros nos ponían profesores nos daba becas para ir a escuelas a estudiar también o sea que no solamente era irse a parar ahí y participar en un programa popular para llegarle quizás a una masa popular sino que también había una formación porque hoy en día se están viendo los resultados ahí está una Yocasta Díaz ahí está una Vitali Sánchez muy buena Yocasta Díaz mi amiga mi hermana mi amiga te amo ahí está una Vitali Sánchez o sea hay muchas chicas que han salido de ahí de la plataforma ahí está Verónica Batista que también todas han salido de ahí ahí está Grace Reyes o sea mujeres que se han posicionado en otros canales y que se le ha dado la oportunidad porque han confiado en la capacidad pero también porque vienen de una oportunidad que le dio Frederic Martínez el Pachá y eso para mí es motivo de orgullo vale mucho claro que sí él le ha dado muchas oportunidades a mujeres que hoy están en varios medios claro que sí Karina tú que trabajaste en Santiago era que estabas desde el principio trabajé con Brenda Sánchez sí trabajé en el 55 con Adalberto de León con Wilson Sue en el 29 trabajé con la mayoría de las figuras de ella de Santiago ya que tú eres una figura muy conocida querida ni tanto en los medios de comunicación muy querida por muchos productores cuando te llega esta noticia cuál fue tu primera impresión de que tú estabas ibas a comenzar y tu mente comenzó a pensar voy a pasar por un proceso difícil que te diagnostican esta enfermedad cuando me diagnostican cáncer tú dices y tú superas que yo no pensé en nadie es que a mí no me ha afectado mira el artistaje a mí nunca me ha llenado la cabeza he trabajado en diversos escenarios pienso que tengo lo que necesito hasta ahí no quiero contaminarme ni que la fama me vaya a la cabeza ni que ni que mi personalidad cambie yo quiero ser esta Karina Bonilla por siempre que cuando yo veo a una gente en la calle que me saluda yo lo abrace o sea yo no pensé en nadie en la única persona que yo te puedo decir que me llegó a mí a la mente fue mi hijo y mi mamá pero en lo del trabajo el medio artístico yo nunca le doy a la mente eso porque a mí de verdad honestamente como que eso no es lo que me llena de que como hay personas que hay que el público y ahora entonces y entonces ahora que pasará de mí no tu primera impresión nunca le tuve miedo a la muerte en ese momento que hacías cuando yo fui diagnosticada con cáncer bueno empezamos un tratamiento primero una operación después un tratamiento que duró dos años de quimioterapia donde perdí el habla quedé sin caminar me quemé el cuerpo porque las quimios la gente piensa que cuando dicen quimios todos los que tienen el mismo cáncer pasan lo mismo el cáncer de mi mamá se le cayó el pelo porque era de senos el mío era de colon a mí me afectó otras partes del cuerpo y en esa parte yo siempre como que wow tengo la enfermedad la sobrepasé y creo que a mí era que me tenía que tocar mira lo diferente de muchas personas que dicen porque a mí no no porque yo nunca dije por qué sino para qué que es muy diferente yo nunca cuestioné a Dios porque a mí yo le dije pero para qué a mí que tú me quieres enseñar que tú quieres que yo haga con esto a dónde tú me quieres llevar con esto para mí no fue una sentencia de muerte ni lo es para ninguna persona que también quizá lo esté padeciendo obviamente desde que te dicen cáncer ya tú ya tú vas a la calle ya me caí para mí para mí no fue así entonces yo lo vi como como una prueba para Dios a través de mi enfermedad o a través de mi proceso poder ayudar a otros yo estoy dando conferencias ayudando a muchísimas mujeres tanto aquí en República Dominicana como en Estados Unidos he participado y trabajado con la parte de Acroarte Opina que es una parte de Acroarte donde se está dando talleres y se dan charlas a distintos sectores sociales y gracias a Dios he participado ahí está Olga Lara que es nuestra psicóloga o sea y que me hagan partícipe de poder contar mi historia para que a través de mi historia poder revitalizar el espíritu de otra era a mí que me tenía que tocar no le podía tocar a más nadie que fuerte Dios mío que fuerte señores Karina tiene algo peculiar y es que Karina es diferente a cualquier tipo de persona que haya pasado por un proceso como el que ha pasado Karina Karina me encanta tu vibra me encanta ese positivismo me encanta que eres una mujer fuerte sobre todas las cosas y verte a ti como imagen de otras personas que también están atravesando este proceso que quizás no lo saben muchos no lo saben y le dan esa noticia mañana y se caen claro tú sabes que cuando pasó lo de que me rasuré la cabeza por mi mamá tú no sabes la cantidad de mujeres de hombres que me mandaron fotos y videos raspándose la cabeza también gente que que no lo aceptaba la enfermedad mujeres que no querían salir sin una peluca o mujeres que no querían que la vieran ni con peluca ni sin cabello y cuando me vieron a mí dijeron no vamos a soltar esto y se quitaron todo entonces tú ser un un medio para ayudar a otro a salir de una depresión a aceptarse como es a que sepas que una enfermedad no es una limitante y que y que te ves radiante y hermosa en cualquiera de las formas en que estés pues para mí yo vuelvo y te repito me tenía que tocar a mí porque quizás si te toca a ti o le toca a otra persona tú te vas a llorar tú te vas a poner igual que todo el mundo entonces Dios dijo no la loquita que yo necesito para que ella me ayude a los otros la la el tema mío es es el siguiente Karina hoy vino en peluca pero Karina nunca tiene peluca siempre estás así como con ese pelo tú solo tú y no te importa mi cabecita calva como me dice la hermana de Tuesca mi querida Sandra Palmer mira qué pasa estoy en un proceso por mi madre otra vez de dejarme crecer el pelo porque ella quiere que yo me lo deje crecer pero yo te voy a decir la verdad con dolor de mi alma porque me acostumbré tanto a ese look a ser diferente pero muy muy a ser diferente me encanta ese look a que no me a no ser de la manada a no parecerme a nadie porque me gusta ser auténtica y única pero por ver a mi mamá feliz yo lo hago me lo voy a dejar crecer pero no te acostumbres pero vi hace poco hace como un año verdad que andaba un video viral donde tú te quitaste la peluca con tu madre cuando supo tu madre que le diagnosticaron también la enfermedad ustedes porque tu abuela también falleció mi abuela también pero no supimos donde era porque ya cuando lo descubrieron no quisimos abundar porque ya mi abuela estaba muy mayor y también estaba un poquito deteriorada y no supimos donde era pero si lo tenía por las células que salieron que estaban alteradas si en ese momento yo vi ese video y dijo wow que impresionante tú sientes ponerte en el lugar para que tú tú sabes la parte más cercana tuya que es tu madre si se sienta como tan protegida por ti mira mi amor no me importa esa es una de las de las enseñanzas de la palabra de Dios amar a tu prójimo como a ti mismo y que es amar al prójimo como a ti mismo sentir como tú sientes y como siente el otro exacto o sea a través de ti como se sentiría esa persona entonces yo pienso que esa es la mejor prueba de amor que cualquier ser humano le puede dar a otra persona amarlo como a sí mismo en este proceso que casi estamos terminando este bloque me gustaría que tú le digas a esas mujeres que están pasando el mismo proceso que tú pasaste porque ya está sana si claro ya tú pasaste este proceso y ya se te quitó que muchos que lo tienen no saben que van a salir de ahí no saben que van a sanar lo que creo es que me voy a morir y que yo voy a terminar que mi vida se acabó y que todo que mensaje le dejarías tú a esas mujeres principalmente porque este cáncer acaba con la vida sea hombre o sea mujer que el cuerpo es una sucursal de nuestra mente todo lo que pienses aquí se va a ver materializado aquí si lo crees aquí aquí también se va a reflejar si crees que te va a morir lo vas a hacer más rápido de lo que tú te imaginas entiendes que la mente puede trabajar ese proceso de que tú porque tú puedes estar sano y de un momento si te dicen tú puedes estar así bellísima y de un momento a otro te dicen ay que tú tienes un cáncer ya tú te sientes todos los síntomas todos los síntomas mira y me ha pasado con personas que me han dicho bueno ahora en esta semana me escribió una muchacha que vino de Estados Unidos y yo le recomendé a mi doctora también que tenía unos síntomas que es que yo me sentía porque ella cree que tiene cáncer de colon digo yo ok vamos a ver que tú se sientes mira mi amor cuando yo me diagnosticaron cáncer fue porque Dios le plació porque yo no tenía nada ni me sentía nada yo me iba a hacer una cirugía bariátrica y fue por casualidad según yo pero era la voluntad de Dios entonces señores el cáncer es una enfermedad silente cada cuerpo y anatomía es diferente cada metabolismo es distinto entonces el cuerpo es una sucursal de nuestra mente ella no se ha chequeado ella no ha ido a un médico a ella no le han dado un resultado y ella cree que tiene cáncer de colon ahorita Dios la libre a tener cáncer de colon porque el cuerpo es una sucursal de nuestra mente supuestamente ella se siente de todo ella se siente de todo ella buscó en google el doctor google ella entiende que ella ella tiene cáncer si tu sabes que todo el que googlea desde que siente un síntoma ya ese síntoma comienza a persistir en el cuerpo claro es igual que el que le dicen que tiene VIH ya de una vez le da neumonía le da tuberculosis empiezan todas las enfermedades del mundo y se muere por la mente porque ya el VIH no mata claro que si cuanta gente no se murió y solamente fue por la mente por la mente porque tomaban su medicamento el que toma retroviral le dura la vida entera y muere de otra cosa y no de eso Karina que estás haciendo ahora bueno yo estoy trabajando en el grupo de RCC Media estamos ahí a toda marcha de lunes a viernes con Enrique Crespo a la cabeza hay un una cartelera exquisita de comunicadores Arisleida Villalona la Condesa está Grace Reyes está Israel Abreu tenemos un psiquiatra Wilson que participa con nosotros ahí que es de verdad excelente porque damos ayuda y soporte a los oyentes de diferentes temas de lo que es la psiquiatría y la salud mental está Omar Crespo que también es nuestro director está Giovanni que es parte de nuestro engranaje de la logística detrás de las cámaras y es un equipo muy amplio donde está Ivonne Verasgoico que no se me quede la reina de la casa doña Ivonne que hemos aprendido muchísimo de Ivonne y para mí y para el resto de mis compañeros es un placer y un honor trabajar de la mano con Ivonne aprendemos cosas todos los días es una mujer demasiado asequible y dócil está siempre puesta y presta para ayudar y aportar a cada uno de nosotros que bueno y vengo con dos podcasts por ahí ¿cómo? y estoy escribiendo mi libro que se llama como te dije que qué consejo yo le voy a dar a la gente el cuerpo es una sucursal de nuestra mente pero bien esta mujer no se para señora porque ustedes no la vieron cantando por ahí ella canta también tengo mi carajo que tres veces por semana que ese es como mi desestrés la gente dice ¿cómo tú lo haces? porque a las dos a las tres de la mañana y al otro día tengo que levantarme para ir a la emisora y en la tarde y en la noche tengo que ir a la universidad y más luego más noches tengo que ir a trabajar es que yo siento que como que uno va a descansar cuando ya uno parta de este plano terrenal ¿un solo niño tienes? sí 18 años ¿se graduó de high school? no mi amor yo tengo 40 años ¿qué voy a estar perdiendo yo después de ahí? ya yo lo que quiero es nieto mentira Chalín todavía que tú vas para la universidad ¿no te puedes quedar con uno? ay no ¿quién dijo que no? esa es la felicidad más grande pero me quise yo volver loca con uno imagínate si yo tengo otro no yo no puedo atenderme ni yo no tengo tiempo ni para mí y criar un hijo es una responsabilidad ahora mismo esta generación que está emergente o los padres que son jóvenes lo que le dan es una tabla a un niño para que se distraiga no está esa educación como antes no hay un parque no hay un vamos al cine o sea son muchas cosas de las cuales yo no dispongo de tiempo para para dedicarme a esa parte y yo seré una abuela jodona también porque es una vez al mes que lo voy a aceptar también ay 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 no ediques que tu mamá no es mucho Karina te veo feliz reluciente sigue así de verdad te deseo enamorada que estoy enamoradísima de la vida muchísimos muchísimos éxitos para ti gracias de verdad tu carrera ha sido un boom siempre siempre has estado muy bien posicionada muy bajo perfil y sigues posicionada porque es que lo que pasa es que yo soy muy dócil yo creo que no encajo disquempleito en hablar de nada yo soy amiga yo soy amiga de todo el que tú te puedes imaginar del medio yo lo conozco no vas a salir por ahí somos no conocemos entonces yo pienso que no me voy a desgastar ya que Dios me dio también una segunda oportunidad de estar aquí con malas vibras lo mío todo es risa ay que bueno tú me vives riendo así es sabes Karina y quería mencionarte que tú sabes que en la zona oriental hay una tienda específica clara y es Soler Computer señores Soler Computer está de aniversario 14 años en el mercado Soler Computer sabes que ahora que estamos de aniversario te cuento que señores estamos votando la casa por la ventana como dicen por ahí porque el estar de aniversario significa que hay muchísimos especiales especiales de todo porque todo está en Soler Computer que está ubicado en la avenida Venezuela la principal San Isidro Independencia Los Alcarrizos Isabela Guiar todo todo lo que necesitas en Soler Computer que tiene todo lo exclusivo para buscar allá con lo tecnológico señores nos mantenemos a la vanguardia del último guay en la tecnología así que Soler Computer con lo máximo y así señores un abrazo al señor Oscar que estaba por ahí visitando algunos países y se le quiere un montón y hablarle señores que también señora mis maquillajes gracias a Rachel Maker que está ubicada en la carretera Mella en San Isidro siempre me mantiene así bella y bien joven sí aunque ustedes no lo crean me mantiene joven bellísima yo me daba un parecido a esta mujer de Puerto Rico la cantante ¿cuál es esa? la mamá de Noelia la que era novia de Anthony Ríos oh pero espérate a Yolandita Monge esa mujer yo siempre admirado era bella ella es bella todavía es una mujer muy bella así que ya tú sabes Rachel que pone sus manos aquí y me pone bella y también esta ropa que este mucho glamour ya me tiraron varios piropos eso está hermosísimo señores regresamos con muchísimos más pero antes de irme quiero decirle que este set es gracias a Jorge Muebles miren esos muebles lo que tú quieras tú sabes que puedes ir allá a la carretera Mella San Isidro carretera Mella Vallaguana y Guerra lo mejor de Jorge Muebles todo lo que quieras en Muebles una chulería en electrodomésticos ni se diga todo está exclusivo allá en Jorge Muebles señores y seguimos con más y volvemos en breve con muchísimo más así que no se muevan y hablando señores de más versátil como siempre señores acabamos de tener una entrevista súper exclusiva con Karina Bonilla que me encanta esa mujer me encanta por esa vibra ese potencial buenísimo que tiene pero también acabo señores de traerle otra invitada de lujo aquí señores con una exclusiva que desde Cotillo en Cotillo hay mujeres bellas hay mujeres miren esplendorosas estudiadas de la UNFO mi esteticista una mujer con muchísimo talento joven egresada de la universidad UNFO micropimentista y con su estética la CEO de Awilda Makeup ¿cómo te sientes? muy bien más que bendecida de estar acá compartiendo con ustedes y con el público que nos está observando estás muy radiante Awilda que bella me encanta verte Awilda cuéntame sabes quise traerte aquí ya que estuvimos tratando un tema muy interesante con Karina y tú estás haciendo un trabajo súper exclusivo con esas mujeres que han pasado con este proceso de cáncer cuéntame de este trabajo tan hermoso que vienes haciendo con diferentes estilos y diferentes mujeres bueno para mí más que una bendición dar a todas las gracias hoy porque vivo agradecida con Dios por permitirme este privilegio porque para mí es más que un privilegio cada vez que me toca una pacientita de esta para mí es una enseñanza yo entiendo que son cosas que me gustaría también inspirar a los demás de los profesionales para que también puedan colaborar un poquito en esta parte con esas pacientitas ¿cuál es el trabajo específico que haces tú con esas mujeres que han pasado por un proceso de cáncer? bueno en mi espacio se realiza lo que es la micropigmentación de cejas que es una técnica que le dura a las pacientes de un año a dos años y se le da un seguimiento anual a esas pacientes y es un procedimiento que se trabaja fusionado hay pacientes que dicen yo quiero las cejas es pelo a pelo quiero el diseño chade el diseño brown y se hace al estilo y al gusto de las pacientes o sea sin ningún costo no, no, no no tiene ningún costo simplemente la paciente tiene que llevar la autorización de su médico para así poder asistirle y que la paciente se vaya feliz y y tú le pones estos estos bellitos que le ponen también en las cejas por supuesto que sí se trabaja al gusto de la paciente con la técnica que la paciente amerite y obviamente analizando el fototipo de piel del paciente para que la paciente quede a gusto y su trabajo tenga un tiempo de durabilidad como corresponde algo que me ha llamado mucho la atención y es que a Huilda tú eres la primera en traer un estilo o algo único aquí creo que lo traíte desde Japón que es la motivación capilar que lavas el pelo de una forma totalmente diferente a tu ir a un salón correcto de qué se trata esto cómo funciona esto y qué modalidad diferente a lo normal tiene bueno esto es una terapia que es innovadora se trabaja a través de una camilla donde el paciente se recuesta tiene una cortina de agua pero qué pasa no es solamente la relajación que se lleva el paciente sino también la experiencia que al momento que el paciente llega a mi espacio se le hace lo que es la analítica de revisar cómo está su cuero cabelludo sus folículos la activación la hidratación se trabaja lo que es la hidroterapia holística esta consiste en analizar directamente tanto la piel del paciente el pelo y que se le coloque el tratamiento indicado para la estimulación y el crecimiento que tenga en el pelo con el cuidado que conlleva de su piel porque al hacer este tipo de tratamiento se enfoca bastante en lo que es la piel del paciente porque es la piel porque no podemos colocar un tratamiento que vaya a hacer el paciente una alergia una reacción y tampoco se le puede colocar un tratamiento al paciente sin antes hacerle una analítica me explico cuando llega un paciente a mi espacio y se le hace la evaluación correspondiente y se entiende que nosotros no estamos capacitados ni estamos aptos para atender ese paciente automáticamente se dirige a un especialista que si esté capacitado ¿por qué? porque aquí estamos viendo el paciente donde se le trabaja directamente no solamente el pelo se está trabajando la piel la sensibilidad que tenga ese paciente la forma con que te llegó ese paciente tenemos casos de pacientes que llegan con una depresión por la pérdida de pelo excesivo que es muy común porque cuando te estás atravesando por momentos muy difíciles personales el pelo tiende a caerse entonces ahí es donde se dirige ese paciente tratamos de trabajar ese paciente hasta donde nosotros entendemos que está nuestra capacidad automáticamente ese paciente vemos y observamos que necesita o un endocrinólogo automáticamente es referido a donde un endocrinólogo o vemos casos de pacientes que su pérdida viene por exceso de estrés y necesita automáticamente que conlleve de la mano este caso un psicólogo porque las personas hay momentos que entienden que un psicólogo es ya no no es bueno usted tener un médico que le asista en cada área para que cuando se realice un diagnóstico sea exactamente lo que usted amerita ¿por qué razón digo esto? porque cuando se evalúa un paciente hay que ver que ese paciente no corra ningún tipo de riesgo ¿en qué sentido? a veces lo más mínimo que ve un paciente puede agraviarle o complicarle lo que es su tratamiento hay pacientes que toman medicamento descontrolado vitaminas excesos de productos colocaciones y en nuestro espacio cuando se va a un paciente con cada tipo de cualquier anomalía se trabaja exactamente con la necesidad que conlleve ese paciente si yo tengo un mayormente siempre sufrimos de eso uno comienza a sufrir de carbisie carbisie se llama ¿verdad? hay partes en el cuero cabelludo que te falta un poco de pelo y por ahí quizás se va yendo lo que pasa es lo siguiente pese lo que es un salón tradicional en nuestro espacio cuando el paciente llega se realiza esa evaluación para no adivinar si se entiende que el paciente lo que amerita primero visitar un endocrino se refiere al endocrino cuando ya el paciente no retorna con sus analíticas como corresponde dependiendo la necesidad y el caso de ese paciente se le pone un tratamiento acorde a esa necesidad por eso no es bueno adivinar no se puede medicar no se puede decir colócate tales tratamientos sin antes ver verídicamente que es lo que ese paciente amerita por eso cuando se trabaja ya a nivel profesional como lo hacemos nosotros ya el paciente va a lo seguro si no se le puede atender se refiere pero donde un especialista que esté certificado y capacitado la diferencia de yo lavarme el pelo en tu cama cómoda que bastante cómoda y relajante es porque la abuela tienes que lavarme la cabeza claro claro que diferencia hay entre este salón y tu lavado lo que le decía que se trabaja primero con criterios ver en un salón tradicional te pueden lavar el pelo en nuestro espacio se trabaja que si el paciente amerita que haya que colocarle un peeling dependiendo la necesidad de ese paciente dependiendo que el paciente lo amerite pues se le coloca si hay que trabajar tratamientos que son ya más profundos que no es solamente colocar una ampolla genérica sino una ampolla a la necesidad y acorde a lo que es que tenga ese paciente pues se realiza de esta forma aparte de lo que tú haces en la camilla con el pelo háblame un poco sobre la eliminación de todas estas marcas que surgen en la piel puede ser tanto el acné como los queloides como personas que ya se han hecho una operación se la quieren eliminar eso que muchas personas tienen mucha cirugía y se ve bastante feo eso claro allá lo realizamos con lo que es el láser CO2 fraccionado se trabaja esto obviamente analizando el fototipo de piel que tenga el paciente porque un punto muy importante las pacientes que tienden a tener piel que son un poquito oscura deben de ser cuidadosos con los láser por eso es siempre ir donde un profesional porque se puede ver que evapora algo de mejoría y puede empeorarse si no lo hace con la persona indicada estos tipos de pacientes que son delicados por su piel ser un poquito más oscurita tienden a trabajarse con más cuidado porque en vez de mejorar como les decía se pueden empeorar por eso siempre hay que ir donde un profesional en cuanto a esta parte ok y en torno a los trabajos que hace para la chica que no se está mirando que quieran ir donde ti a ver que como se hace una evaluación completa tanto en el cuerpo para ponerse claro más joven señores que tienen que hacer bueno siempre primero tomar una decisión porque si usted no toma la decisión pues nunca lo va a hacer yo siempre he dicho que la mejor inversión es la que uno se hace a sí mismo y primero debe de ser uno aprender a cuidarse porque si no te aprendes a autocuidar como vas a cuidar a los demás entonces hay muchas veces que somos egoístas ¿por qué razón? porque nos enfocamos siempre estamos para los demás para los demás y nos olvidamos de nosotras mismas entonces me encantaría que cada mujer cada persona que nos esté observando trate a cuidarse más a preocuparse más a darse más amor más mimo más trato porque lo único que no llevamos esto la vida es lo que la disfrutamos entonces debemos de ser más cuidadosos con nosotros mismos claro que sí Abuela me encanta lo que estás haciendo y principalmente lo que estás haciendo con estas mujeres que necesitan ese apoyo y aparte de eso cuando las mujeres van a tu centro salen totalmente renovadas porque se llevan una inspiración de ti tú le das esa terapia también viene de parte de Abuela Abuela por esto te tengo un regalito por ahí sí quiero sorprenderte vamos a ver si es verdad y de hecho vamos a ver si me lo pasan por aquí de hecho tengo una persona súper especial que traje como invitada hoy que también va a ser parte de lo que estás haciendo con estas mujeres que está trabajando de una forma muy bonita y es trabajando con esas mujeres que están pasando por este proceso de una enfermedad como la que está agobiando a este tipo de personas sea mujer o sea hombre tú haces todo tipo de trabajo no importa por eso queremos llamar quiero llamar a Karina quien estuvo con nosotros ahora mismo un beso de verdad un placer y qué bueno que estás aportando se oye ahí se escucha sí se escucha qué bueno que estás aportando para tantas mujeres y personas que necesitan un incentivo para seguir disfrutando de esta maravillosa vida no importa lo que pase la enfermedad que tenga el proceso que esté viviendo y aportarle ese granito de arena para que aunque se sienta mal por dentro se vea bien por fuera de verdad que mi respeto y a la orden también para cualquier cosa que necesite Karina pero léelo para ver que hermoso está eso dice de último minuto y muy versátil con Raquel reconoce a Ana Huilda Castillo Enríquez por su extraordinario trabajo en la micropigmentación para pacientes sobrevivientes de cáncer desde Huilda Make Oxtety ha utilizado su talento para ofrecer no solo una transformación estética sino también un regalo de confianza y renovación a aquellos que han superado grandes desafíos su dedicación empatía y profesionalismo han impactado profundamente a sus pacientes proporcionando un refugio de belleza y esperanza su compromiso con el bienestar y la autoestima de los sobrevivientes de cáncer es verdaderamente admirable con gratitud y respeto para usted ¡Oh! ¡Mira hermosa! Yo más que agradecida con ustedes es algo que para mí Dios sabe que lo hago con mucho amor y dedicación en el día a día y no me lo esperaba en un decir porque pero a todas mis pacientes bueno ya aquí estamos para todas ya que somos una de verdad de todo corazón gracias y nada que la voz corra que seamos de inspiración que si podemos sumar lo vamos a hacer con Dios delante y yo más que agradecida y bendecida cada día más gracias así es Karina muchas gracias Karina gracias a ti por la invitación y estamos a la hora así es así es señores que seguimos gracias muchísimas gracias abuela tú sabes que te quiero mucho que eres parte de mí y que has hecho un trabajo súper importante tanto en mi vida personal como en mi vida señores porque abuela es la que me trabaja completito del cuerpo y siempre estoy allá cada mes haciéndome esos trabajos espectaculares y hace un trabajo maravilloso Karina yo te invito para allá nos vamos para allá para donde abuela claro mi amor vamos para allá para donde abuela sea abuela que puedes hacer un trabajo seguir haciendo ese trabajo hermoso que estás haciendo te deseo muchísimos éxitos y sé que que este es el principio porque vienen muchísimas cosas más te felicito de una manera increíble tienes una estética preciosísima que los chicos debieron de ponérmelo ahí en pantalla para que la gente vea todas esas cosas bellas que hace Abuela pero bueno ya será una próxima invitamos a Abuela nuevamente para acá que ella nos va a dar esos toquecitos importantes que la mujer se debe de hacer cada cierto tiempo así que señores seguimos con muchísimos más nos vemos en una próxima entrega y la semana que viene tenemos mucho contenido así que no se lo pierdan bye bye no se lo pierdan no se lo pierdan